Paz y bien, estimados hermanos. Hoy, 21 de octubre, recordamos a San Hilarión. En San Francisco de Lima existe la cofradía de San Hilarión. ¿Cuál es la historia de este santo eremita? San Hilarión Abad, que siguió las huellas de San Antonio Abad, llevó una vida solitaria cerca de la ciudad de Gaza, fundador y ejemplo de la vida eremítica. La fecha de su canonización no está disponible. Nació en Tábata, cerca de Gaza, en Palestina. Era de familia pagana y rica. Como había muchos bienes, fue estudiar Alejandría, emporio del saber humano griego. Allí, entre la vida pagana, el lujo de los palacios, las diatribas en el foro y el bullicio de los mercados, conoce a los cristianos de la comunidad fundada por San Marcos, cuna del gran orador San Atanasio, su contemporáneo, recibiendo el don de la fe y bautizándose, sin duda, ayudado por la influencia y ejemplo de los buenos discípulos de Jesucristo. San Hilarión es conocido como el santo de los eremitas de la vida retirada. Sin embargo, también existen testimonios de los muchos milagros que obró ya en vida. Sin embargo, hasta nuestros días se conserva su culto y se le venera aquí en San Francisco de Lima, cuya fiesta principal es hoy, 21 de octubre, con la misa que hoy se celebrará a las 11 del día. Es una ropa para la prensa franciscana Miriam Núñez. Paz y bien. Lo voy a botar acá. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Salud de los Franciscanos de Paz y Bien, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy estamos de fiesta, celebrando a nuestro reino de misa de fiesta, se mandó a nuestro Santo Padrón Sagitario, conmemorando a nuestro 26 Aniversario de Fundación, celebración de parística, confecida por la Conferencia de la Paz y el Padrón de Sagitario, puesto todos de pie, recibamos a ver los celebrantes para la institución de la Santa Cruz. Nos podemos tener a presencia de Dios y en silencio le pedimos perdón por la insacabla. Todos juntos rezamos. Yo confío. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdón y de nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor de piedad Oremos Te rogamos Señor que mire con bondad a tu iglesia a la que le otorgase el comienzo de la vida cristiana gracias al ser apostólico de San Ilario y concédele que por su intercesión la vivencia constante de la vida cristiana continúe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Hombre, lo siento por favor Si en la primera lectura el apóstol San Juan nos exhorta a seguir el ejemplo de Abraham y descubrir que nuestra fe en Cristo no solo se basa en nuestras obras Incluso si aún estas son piadosas sino en la entrega de nuestra vida a Dios utilizando nuestra inteligencia, voluntad y libertad lo que nos permite aceptar las promesas de nuestro Dios Escuchemos, hola, gracias Cristina de la Carta de los Ejercitos, San Pablo de los Romanos Hermanos, no fue la observación de la ley sino la justificación obtenida por la fe la que obtuvo para Abraham y a su descendencia la promesa de heredar el mundo Por eso, como todo depende de la sed todo es gracia así, la promesa está asegurada por toda la descendencia no solamente para los descendientes legales sino también para los que nacen en la sed de Abraham que es el padre de todos nosotros Así dice en el Espíritu Te amo, padre de muchos pueblos Al encontrarse con un Dios de la vida de los muertos y llama a la existencia de lo que no existe Abraham creyó Apoyado de la esperanza creyó Contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se le había dicho Así será su descendencia Palabra de Dios Y llama a la existencia de lo que se le había dicho Al salvo Recordamos todos El Señor se acuerda de tu alianza El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de tu alianza Se acuerda de tu alianza El Señor se acuerda de tu alianza El Señor se acuerda de tu alianza Aleluya 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 El Espíritu de la Alemania dará testimonio de Dios. Y un testimonio de Dios, el Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania. El Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania. El Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania. El Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania, el Espíritu de la Alemania. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que todos tendrán que decir. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Así es, por favor. Mis queridos hermanos y hermanas, con todo de los 20 buenos días y muy agradecidos por venir a venerar aquí a este gran santo, San Hilario Ángel. La Iglesia Católica nos propone la veneración de los santos por dos motivos. El Catecismo de la Iglesia especifica claramente que el motivo por el cual un santo es inscrito en el catálogo de los santos, en el cano, en la lista, y por ello se llama un santo canonizado, es para imitar los ejércitos. De tal suerte que en esta gran familia, Francisca, gran familia católica, gran familia cristiana, encontramos toda gama de santos, niños, niñas, hombres, mujeres, soldados, reyes, grandes pecadores que se convierten como San Agustín, grandes, gente rica, de posición, que se quisieron hacer pobre con Cristo, como San Ignacio de Loyola, como San Francisco de Asís. Encontramos juntas padres, madres de familia, jóvenes deportistas, trabajadores, etc. Todos son santos. Es la enseñanza primera, el ejército modelo azul. Nosotros también podemos ser santos si cumplimos solo una frase que rezamos. Cada día, hágase tu voluntad en nuestra vida. Mujer, como hombre, como padre, como madre de familia, cuál es la voluntad de Dios en mi vida para hacernos plenamente, para hacer conciencia, para realizar esta acción. La segunda razón, el segundo motivo por el cual la Iglesia nos propone la veneración de los santos de los santos plenarios, que son amigos de Dios, que fueron fieles a Dios, que los siguieron en los momentos alegres y manos felices, que los siguieron con la cruz, que sufrieron, que fueron capaces de dar la vida cada día o derramar su sangre en un momento dado por ese amor, por ese seguimiento de llamarse coherentemente, de llamarse sinceramente discípulo de Cristo. Los siguieron hasta el final. Y entonces nosotros nos dirigimos a Cristo, solicitamos su presencia y su apoyo a través de un santo. Y así la hermandad viene y le pide esa hermandad. Para que nuestra petición y su petición lleguen a las manos de Jesucristo y al Padre. Piden a San Judas, a San Antonio. Hoy es un día muy particular de venerar a San Islarión, porque todos los días desde el 7 de octubre, hace 15 días, todos nosotros sentimos, nos conmovemos, nos llenamos de asombro ante las muertes, masacres, violencias que hay en la zona de Gaza, Palestina y Israel. Todos los días vemos niños y mujeres desplazados, hospitales, casas y arroídas. No hay un solo instante, no hay un solo minuto cuando veamos esa tragedia de decenas de miles de muertos inocentes, porque San Ilarión nació allí, en el sur de Palestina. Él nació en la franja de Gaza, donde hay un pueblecito que se llama La Bata. Así que todos nosotros, por fe, vamos a pedirle en esta misa a San Ilarión, que sea bendito, que proteja, que bebe por su pueblo nativo. Él nació ciertamente en Palestina, pero sus padres, viendo que era un muchacho muy hábil inteligente, lo mandaron a estudiar a Alejandría, y allí fue San Antonio a estudiar leyes, pero era un muchacho demasiado sobreclaro, inteligente y hábil. Y vio que esa vida en Alejandría, que era paralela a la vida disoluta de Roma, no lo convencía. Así como ahora, hay muchos de la juventud, con las fiestas, con los deportes, con el fútbol, que es muy bien, que está bien equilibrado, pero que es dañino cuando hay un abuso. Y así también, en esa época, no creamos que no existían atracciones. Teníamos la atracciones de los gladiadores, del circo, de los teatros, de las fiestas, de los campos. Desde que el joven, Hilarion, sentía esa atracción, pero dijo, hay algo más importante, porque escuchó la voz de alguien, que había dejado todo, que había ido al desierto, y era San Antonio la mano. Y contando a Hilarion, solamente con 15 años, sintió curiosidad, porque abandonaba todo. Ya no había persecuciones. Era el cirio de Arcea, la diocresía no había, ya declarado que no se persiga por el tiempo a los cristianos. No había más marcas. Pero ellos buscaban algo más, que esa vida fácil hizo. Y se fue al desierto, San Antonio Abad, y allí se vistió de una túnica, a hacer penitencia. Lo siguieron otros monjes, y allí, es lo que llamamos los padres del desierto. Los padres del diálogo, en el desierto del norte de Egipto, de Palestina, del sur de Siria, la Antioquía, que hacían penitencia para darle el balance a la vida rica, a la vida realmente derrochadora de los grandes imperios, de Alejandría, Roma, Atenas, alguien que decía don Ayagomar, que es Cristo. Y esto lo escribe San Jerónimo, que también dejó Roma, por orden de Papá Damso, para traducir la Biblia en Belén. Y le escribió allí la vida y milagros de San Gitarion, que es una vida corta, lida, pero muy hermosa y muy convincente. Pero, ¿y qué tiene que ver con nosotros, que somos del siglo XX y modernos, la vida de una seta, de alguien que se dedica primariamente a la oración, al vencimiento de sí mismo, al ayuno, a días y noches, semanas y meses, o una comida frugal, o un vencimiento constante del sueño, para meditar y para orar? El huir de los placeres, ¿qué mensaje sacaría? El mensaje y la enseñanza que podríamos tomar de San Gitarion, que él hacía un balance entre el ayuno, la oración, que también trabajaba, también trabajaba un manual de la tierra, que lo ayudaba a él también, para, en pleno verano, para dominar el cuerpo, para ser dueño de sí mismo, vendía y también hacía cestas de mimbre, vendía para el sustento propio y ayudar a los demás. ¿Qué aprenderíamos de él? Aprenderíamos algo que todos sabemos. Reconoceríamos que en la sociedad, que todos nosotros somos parte de una familia humana, de un encambre de posibilidades. Algunos trabajan en la tierra, otros en el escritorio, otros gobiernan, otros mantienen la ciudad. Es decir, que la sociedad humana se enriquece. La música, por ejemplo, nos aleja. El que celebra, el que viene, el que organiza, el que está en tanto de la parte técnica, de la iglesia, todos, porque somos, diríamos, de una palabra, una familia humana. Y en esa familia, que podríamos llamar la familia de Dios, la familia de la iglesia, porque somos bautizados, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene una vocación. La mayor parte de los bautizados son llamados al matrimonio, a formar un hogar, a quererse, a dar ejemplo, a ser fuerza en la sociedad. Es decir, esta es una unión cristiana, creyente, en la mayor parte de las vocaciones. Que hiciéramos que se vive esa vocación, que trabajamos para que se vive la vocación del matrimonio. Pero también hay otra vocación, de aquellos que eligen otro servicio, el servicio espiritual, el seguir a Dios, consagrarse a Él. No están llamados propiamente a un matrimonio con su pareja, sino un matrimonio con Dios, con la iglesia, religiosos, religiosos, entre ellos está el San Ilarión, y actualmente hay muchos monasterios francescanos, jesuitas, salesianos, etcétera, etcétera. Y hay otra vocación, que la mayoría de las personas, claro, que no van a ser sartores. No van a ser religiosos, pero quieren con el servicio ministerial, mientras tenemos los diálogos, hombres sobrios, honestos, responsables, casados, convictos con familia, pero quieren hacer un servicio ministerial. No son sacerdotes, no son monjes, no son religiosos, pero pueden conquistar, casar, practicar, perseguir la Eucaristía, visitar los diálogos casados, y también el diálogos fronteros. Y otros son llamados al ministerio sacerdotal. No los de rito oriental, son sacerdotes católicos, pero el rito oriental, ¿qué puede casarse? Tener una esposa, hijos, es muy bien. Y los de rito latino, que somos la parte de nosotros, que son séries. Y entonces, en este mundo, en ese mundo de balanzas, no se va a decir que todos vayan a ser como San Hilarion, místicos, acetas, solitarias, que se desprendan de los bienes materiales, que tienen una vida simple y de un simple que den a los demás. No. Pero sí es un llamado que cada uno de nosotros también necesitamos silencio, que también cada uno de nosotros necesita momentos de intimidad con Dios, del dominio de la carne, de la cura, de la abundancia, del derroche. Nos enseña San Hilarion que en esta familia humana ellos son como una luz que nos dice, mira, nuestra existencia es pasajera, la vida es pasajera, piensa en lo vital, en lo esencial, en lo que dura para siempre. Esta es la visión que nos da los santos. Es decir, está muy bien. Me parece excelente que el ministro se dedique a los colegios y a las universidades que predique y tenga parroquias y parcélicas. Me parece muy bien que tenga hospitales, que vaya a las misiones internacionales, a la Ucrania, a Perú, a las cerradillas o a las Amazonas. Pero hay una parte social y vital que es la interior, que es tu vida, espiritual, profunda, de oración, de seriedad, de la calidad de tu vida. Ese es el mensaje que nos dan los ascetas, los místicos, los padres de la sierra, los contemplativos. Y es el ejemplo que nos da el Año. En el balance de nuestra vida, en la actividad de nuestra existencia, tenemos un espacio para lo más importante y lo más esencial, que es lo que nos dice el Señor. Y lo dice claramente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo, como a ti mismo. Entonces, te amas a ti mismo, necesitas amar más a ti mismo. Y en ese amor a Dios se verá poco a poco y radia el amor hacia los demás. Tu felicidad, tu respeto, tu educación, tu aceptación del voto, la diferencia de que es pobre, o desmadido, o marginado, y que tú eres capaz de darle, porque te amas a ti mismo y deseas para los demás lo que deseas para ti mismo. Entonces, es cristiano y San Hilarion nos enseña que en esa persona en ese que sigue en Cristo no hay margen para la envidia, para el orgullo, para la actividad, porque ha encontrado el camino de Dios. Mis queridos hermanos y hermanos, pues, pidamos a nuestro gran santo y patrón, San Hilarion, que nos bendiga a todos nosotros, que encontremos nuestra vocación cualquiera que ésta sea y pondremos sobre todo el balance para que tengamos la armonía y la calidad de nuestra propia vida. Para San Hilarion les pido a todos ustedes un fuerte aplauso a todos nosotros. Gracias. Les pido el favor para votar la oración de los niños. Queridos hermanos y hermanas, somos la familia del Señor, que con el amor de su Hijo nos regeneró, que nos ayude a través de San Hilarion a serle siempre fiel. Respondemos que lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. por la iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por lo que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión es fruto de justicia y de paz. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por los enfermos que todos los que sufren para que confíen en quién han pasado las pruebas del dolor y puedan auxiliar a los que pasan por ellas. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por las manos de la familia, para que reciban el honor y la gran fe que merecen. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que haremos continuamente a ejemplo de nuestro santo patrón San Ilarión para que nuestra fe nos libre de nuestros miedos y en la virtud. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero y cesen las guerras de la nación en tu mano. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, que eres amor y misericordia. A ejemplo de San Ilarión enséñenos a María a aceptar aún las circunstancias más difíciles y contrarias a la voz. Te lo pedimos, don Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lo siento, por favor. Te presentamos el Señor nuestro y nuestras súplicas para que escuchara ser admitidas con las donaciones que nos ofrecemos. El pan. Señor, representándonos el pan que nos recuerda la última cena que ofrecemos a tu discípula. El pan. El vino. El pan. El vino. Señor, te ofrecemos el vino que representa la sangre de Cristo que tú compartiste con tu discípula. Señor, te presentamos dos frutos. Fruto de la naturaleza de tu generación para la alimentación del hombre. Una ofrenda, Señor, te presentamos que la gracia que la gracia se nos esté dentro del mundo. Las velas. Señor, te presentamos las velas porque tú representas la luz del mundo desde que naciste, que así sea iluminada para todos los creyentes. Las flores. Señor, te presentamos las flores que también son de tu creación, la hermosura de la naturaleza. Finalmente, te presentamos la ofrenda, la ofrenda que sea del Padre. Amén. Gracias. Amén. 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 de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de Sanidad y en el año. Concedo a agradarte, con sincero corazón, por Jesucristo, nuestro Señor. Que tu Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. La verdad es muy necesaria que dentro de ver y salvación darte gracias siempre, en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor Jesús. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva, proclamamos su resurrección y con firme esperanza hacedamos su venida gloriosa. Por eso con los santos, con San Ilarión y todos los ángeles te la vamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, y todos los ángeles. son los de tu universo, son los de tu universo, que nos desplazan, en el cielo y la tierra, de su glorio os va. San Ilarión y de Cekundin. Oh, San Ilarión y dos Amats que venid al cielo. ¡Hosanna! 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 ¡Ven el cielo! ¡Ven y revien! ¡Ven el Señor! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! 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 ¡Ven el cielo! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Ven el cielo! ¡Hosanna! ¡Ven el cielo! ¡Hosanna! 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 y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma y beba todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos has sentido de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco de tu mismo carma y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro silencio vamos a pedir al señor por nuestras intenciones por nuestras necesidades por la cofradía de dama y caballeros de sanidad y damos también por nuestra divinidad de las personas que ofrecen esta santa misa por el eterno descanso de las almas que ofrecemos hoy día y por todas nuestras necesidades y intenciones de las familias presentes ausentes por la paz del mundo morremos del silencio de misericordia de todos nosotros y así con María la vieja y madre de Dios y los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcaban por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar nuestras alabanzas por Cristo con bien y vieja a ti Dios Padre impotente es la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fiel es a la recomendación del Salvador y siguiendo su fin de enseñanza rezamos con devoción y con salta la oración que Cristo mismo nos enseñó Padre nuestro es la gracia del Señor santo y alcalde que en nosotros creemos y agradecemos con un padre que en la tierra como vencido dado soy nuestro padre de cada día a todas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen que no nos dejes caer en tensión líbranos de todo líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de toda tu atoración mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo no nos dejes caer en nuestros pecados sino la fe de la iglesia conforme a tu palabra concedernos la paz y la cuidada tú que vives y reinas por los signos de los siglos amén hermanos y hermanas démonos un saludo de paz Ordero de Dios, que quita ser el pecado del mundo, que quita ser el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quita ser el pecado del mundo, que quita ser el pecado del mundo, que quita ser el pecado del mundo. Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Señor, no sé quién no me vienes en mi casa, Y tú necesitas tu espalda, mi cansancio y a otro descanse, porque quiero seguir amando. Señor, mi adoración, sonriendo, han dicho mi nombre, en tu cadena, 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.